Caos, caos y más caos. Este es el panorama que se vive en el aeropuerto Alfonso Bonilla de Aragón que sirve a la ciudad de Cali. El paro de los pilotos de Avianca tiene colapsado al puerto aéreo donde los pasajeros esperan desde el lunes soluciones para poder llegar a sus destinos. Nuestro vuelo se canceló y nos lo programaron dentro de siete días, o sea el próximo viernes. Y por decidir preguntamos que si nos daban hotel, que si nos daban algo y no nos dan nada. Uno de los afectados es este hombre, quien tiene que presentarse el lunes en su trabajo en Madrid, de donde viajó a pasar una temporada de vacaciones. Sin embargo, aún no recibe respuesta por parte de la aerolínea, distinta a tener que volver a comprar el tiquete por un precio casi diez veces superior al normal. Me meto por el móvil, lo miro y hay vuelos directos a Cali, Madrid y cuestan 5.386 euros. Al cambio son casi 15 millones de pesos. Todo eso me está perjudicando a mí. O sea, saca mi vuelo, saca mi asiento para vendérselo a otra persona por 15 millones de pesos. Esta joven está a punto de perder su conexión para llegar a Estados Unidos, donde debe reincorporarse en las próximas horas a sus actividades laborales y académicas. Los de Bogotá a Nueva York no están volando en este momento, entonces los cancelaron todos. Que pues por ahora hasta el 28 y pues es mucho tiempo, hasta el jueves ya tengo que estar allá el lunes, entonces estoy esperando a ver qué me dicen. Las negociaciones entre pilotos que desmienten versiones de exigencias exageradas de su parte, continúan con las directivas de Avianca, que ha hecho varios intentos para contratar pilotos que les ayuden a resolver la crisis. Los de Bogotá a Nueva York no están volando a la crisis.